El número 1, Vuelvo al Sur, con Rubén Guillermo, ahí ya van rumbo a las gateras. Volvemos a ver al 4, King David, con el Maestro, ahí el número 3, el del Paso, con Rubén Carlos, el número 5, Passinotti, con Guido Bonacci. Ahora vemos al 6, Tanguero, con Fernando Coimbra. Ahora el 7, con la clásica roja, con Marcos Rodríguez. Ahora el 6, B, Topside, con Héctor Guede, en sus cruces. Ahí vemos 7, nuevamente, lindo colorado ese. Y por último, estamos viendo el número 9, Guarnet, con Jorge Cuti. Faltando ahora 600 metros, el 7, Donay corre con dos cuerpos, seguido por el CB Topside. A dos cuerpos aciona el 8, Fatotun. Tres cuartos de cuerpo lo hace el 9, Guarnet, medio cuerpo, con el 6, Tanguero. Comienza a volcar el codo, competió la séptima. Hace el ingreso a la recta final. Se mantiene siempre el puntero número 7, Donay. Lo sigue el CB Topside. Más atrás, a dos cuerpos y medio, corre el número 8, Fatotun. Faltando 250 metros, vienen peleando el 7, Donay. Lo sigue adentro, el número 6, Topside. A tres cuerpos con el 8, Fatotun. Faltan 150 metros, se mantiene la lucha. Siempre el 7, Donay. Corre con un cuerpo, lo sigue el CB Topside. Tercero con el 8, Fatotun. Siempre el 7, Donay. Lo sigue el 7, el 6, se va a imponer el 7. Gana el número 7, cruzado en el disco. De un extremo a otro se les vino Donay en esta séptima competencia. Y con ello, ganar su segunda carrera en el Circo de las Piedras. Pertenece al Stu Rififí, lo cuida Ramón Peralta, empleo 1, 14, 4 quintos. Y fue corrido por el jockey Marcos Rodríguez en doblete.